Música Muy bienvenidos a un nuevo encuentro de artes Te estamos esperando acá para aprender, como siempre, para mostrarte lo mejor que sabemos hacer ¿No es cierto? Si, que es nosotras conducir y pintar aparte Y pintar Y hoy un capítulo aparte, pintura El programa está dedicado a la pintura Pintura y una técnica decorativa, si se quiere, con Grichu Pero bueno, pintura, sabemos que es variado, amplio Y viste que siempre nos piden un poco más de pintura y un poco más de técnica Y bueno, es el programa de verdad Así que la tenemos a Grichu, la tenemos a Ani Alba ¿Y a quién más? Y a Nora Pareja, que bueno, ustedes saben hace arte abstracto Nos dejó un trabajo muy lindo en óleo En óleo Muy divertido Si se quiere, viste que el óleo es así, es como mágico Ah, sí, sí Así que lo querés ver? Dale, lo vemos Vamos a ver, vamos Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos hoy a plantear otra propuesta simple también Vamos a trabajar con óleos en esta oportunidad Pero vamos a seguir con esta tendencia a pocos colores para que puedan avanzar un poquito más Voy a trabajar con una paleta de amarillos, un poco de negro y algo de verde Vamos a poner un poquito de óleo junto con medium para óleo Y vamos distribuyendo en nuestra tela Recuerden que pueden utilizar medium para óleo, que es una mezcla que ya viene armada O pueden usar aceite de lino Como para que esto se deslice un poquito más Agregamos un poco más de amarillo La mezcla de medium Acuérdense que es trementina, aceite de lino y barniz de amar La pueden conseguir ya preparada Ahí tenemos un primer gesto en color amarillo Vamos a sumarle un poquito de oscuridad Con un poquito de negro Y avanzamos No cambiamos el pincel Con el mismo pincel del amarillo avanzamos con negro Un poco más por acá Apenas agregamos un poquito más de Este medium de óleo Descargo un poco el pincel en un trapito Y vamos a agregar un verde Es un verde oscuro Tiene muy linda transparencia en óleo Es un verde oliva Y va muy bien con el amarillo también Lo que quiero hacer es dar Una pequeña base Vamos a rotarlo Bien suelta Y vamos a utilizar Un poquito algún solvente Lo pueden tener como tengo yo acá en un gotero Cualquier solvente les va a venir bien Trementina, aguarrás, tíner El que tengan en casa Entonces con esto vamos a aplicar Algunas gotitas Para tener un efecto diferente Un disparador diferente Para que puedan crear algo Rápido y se animen Entonces empezamos Chiquitito Fíjese como esto empieza a actuar enseguida Y los van tirando de manera suelta Las gotitas Tienen que tener la precaución Con este efecto de gotitas Que esto sigue creciendo Tengan paciencia Denle tiempo a la mancha Que trabaje Fíjense en como siguen abriendo Entonces empiezan a unir Unas gotitas con otras No es para ir tan rápido Y busquen variedad Como siempre Cada vez que aplicamos Algún efecto diferente Alguna técnica Queremos que haya de eso mismo Distribuido en la tela Y en diferentes tamaños Al trabajar con diferentes tamaños Generamos profundidad en la obra Si bien trabajamos con accidente Los vamos dominando un poquito Ahí tienen una mancha diferente Para seguir abordando Vamos a avanzar un poquito Con algo de blanco Y empezamos a buscar Como siempre Esos matices Esto al estar todo fresco El blanco va a picar En los diferentes tonos Que tengo Y empiezan a aparecer Los diferentes valores De los colores que usé Ya no hace falta Que agreguen medium Porque lo tienen en la base Que trabajaron antes Voy eligiendo Con cuáles de esas esferas Me voy a quedar Algunas pueden eliminarlas Taparlas Y recuerden Que es muy importante Esto para trabajar En este caso Con esas burbujitas Esas esferas Que aparecen con el solvente Lo tienen que hacer Antes de aplicar el blanco Una vez que involucraron El cuadro El color blanco Ya no tienen el mismo efecto No actúa igual el solvente Llegamos a los bordes Rápido Este bastidor es chiquitito Vamos a agregar Un poco de amarillo Estiramos Buscamos siempre Las fusiones Que no se note mucho Dónde termina un tono Y dónde empieza el otro Eso les va a facilitar mucho La composición Después Cómo va a ir concluyendo Este cuadro Y a la composición final Que es lo que apuntamos Seguimos rotando Con más tiempo Nos podríamos ir metiendo Dentro de las esferitas Que se armaron De estas burbujitas Y trabajarlas Con algún pleno De color Bueno y ahí tienen Rápidamente Para poder practicar Otra técnica Recuerden que solo Utilizamos algo de óleo Algo de medios Y un poquito de solvente Para provocar estas esferas Espero que lo pongan En práctica Nos vemos Vamos a irnos GS Loops, materiales para filigrana en papel Papeles para filigrana, punzones, plantillas, barnices Y todo lo necesario para realizar esta técnica milenaria de múltiples aplicaciones Clases y seminarios Ventas por mayor y menor Envíos a todo el país Seguinos en Facebook como GS Loops Gaby, te invito a ver el espacio creativo de Arialba Dale Hola a todos, ¿cómo están en casa? Bienvenidos a este espacio donde van a poder aprender todas mis técnicas y secretos Hoy les traje unas venecitas personalizadas imitando el vidrio Y las vamos a hacer con dimensional y acrílico Para empezar necesitamos una base que es un acetato, puede ser más grueso o más fino Y vamos a poner el dimensional, bastante cantidad, igual después podemos volver a poner Y los colores Alrededor La paleta, como siempre digo, es personalizada La combinación de colores puede ser la que ustedes quieran Ahora, con una espátula vamos a empezar a jugar con el material Van a ver que en algunos lados se hacen burbujas Vamos a dejar eso esta vez Porque nos sirve para imitar el vidrio Una vez que tenemos esto lo tenemos que dejar secar súper súper bien Y nos va a quedar de esta manera Bastante maleable Del lado que está el acetato lo vamos a dibujar En este caso lo hice con una regla haciendo venecitas En el terminado van a ver que hay con otras formas También pueden usar stencil O simplemente a mano alzada Haciendo el dibujo que quieran Cuando tenemos esto Vamos a pasar a recortarlo Y nos van a ir quedando así Les traje este que no está del todo seco Para que vean que no sale Y no tironeen porque se les va a deformar la pieza Pero una vez que está bien bien seco Van a ver que despega casi solo Una vez que tenemos todas las piezas Las pueden poner de la forma que quieran Sobre cualquier superficie Incluso sobre alguna botella de vidrio Porque esto se dobla Y la pegan también con dimensional Nos vemos en la próxima Porque cada momento es único Living the Party se encarga de que lo vivas Como una verdadera fiesta Alquiler de livings, gazebos, ambientaciones, catering Y todo lo que necesitas para disfrutar de un evento inolvidable Propuestas personalizadas y promociones Contacto Vivitufiesta.gmail.com Fanpage Living the Party Eventos Celular 11-3003-8277 Estamos en el taller de artes Y que bien acompañada estoy hoy Porque estoy con Grichu ¿Cómo andas Grichu? Muy bien, muy bien Acá estamos, otro año más Muy bien Artes 2017 Y bueno El primer programa De este 2017 Sí Para vos Arrancando con cosas lindas A ver ¿Y qué has traído? Te cuento Lo que hicimos fue una Un decoupage sobre unas texturas sobre cartón Ajá Sí Que quedan Te lo muestro Acá ¿Ves? Sí Al tacto Y a lo visual Así Quedan muy interesantes Ajá Mirá ¿Ves? Ajá Sí, se puede ver, ¿eh? Sí Se observa Quedan muy buenas Qué bueno Así que bueno Vamos a explicar Cómo se hace esto Buenísimo Yo partí de un cartón ¿Sí? Un cartón que pueden comprarlo Como puede ser el cartón de la pizza El cartón de los ravioles Ah, o sea Primero lo comemos Compramos la pizza Y después del cartón Después reciclamos Muy bien Así que lo que hice Lo pegué en la madera ¿Sí? Ajá Con un pegamento de contacto Sí Saqué todo el aire ¿Sí? Vamos sacando todo lo que es el aire Todo así Como para que no nos queden globitos Ajá Y si es posible Con una espátula Le vamos haciendo Sobre los extremos Y vamos Y sacas el pegamento Sacando todo ese aire Y el aire Y el aire Y el aire Yo lo que dejé Fueron excedentes Este era mi cartón Dejé excedentes Fui marcando así Dejé excedentes Y después una vez seco Lo corté con cúter Ajá ¿Sí? Muy bien Una vez hecho Realizado eso Lo pinté de blanco Con base blanca Y lo que hice Fue barnizarlo ¿Por qué? Porque acá viene La cuestión Vamos a usar Una lapicera Que no funcione Acá a mí Después de todos los Ahí funcionó Funcionó Pero vamos a Utilizar una lapicera Que no funcione Pero no pasa nada Pero está bueno Porque así pueden verlo Desde casa Mirá Ahí lo pueden ver bien ¿Cómo es? Si usamos Lo cierto señor director Se ve bien Vamos a usar Una servilleta Acá arriba Si la servilleta No es de color clarito Si no es blanca Esto no me va a influir Claro ¿Sí? Así que si pasa esto También sirve Y ahí te das cuenta Que la lapicera No había que tirarla Claro No había que tirarla Bueno Entonces ¿Cómo empezamos? Recuerden que tiene que estar Barnizado ¿Por qué? Porque yo voy a empezar A realizar estos dibujos Que ustedes ven acá Queda buenísimo Así que voy haciendo Todos estos dibujitos Que no son círculos Tampoco son cuadrados Vos fíjate Que yo lo que hago Como un oso Toco las paredes Claro De cada línea Que yo hice Que sean irregulares Toco las paredes Sí Acá es importante esto Yo no hago esto Aprovecho esta línea Ah Y lo termino ahí Porque se nota Claro ¿Te das cuenta? Que se nota Siempre lo termino Hago ese círculo Sí ¿Sí? Irregular Ese círculo Irregular Y un poquito de fuerza Hay que hacer también Y un poquito de fuerza ¿Por qué? Porque yo necesito Que al pegar la servilleta Me queden esos surquitos Claro Así que la servilleta Se meta dentro de esos surquitos Así que si hacemos fuerza Va a quedar mejor incluso Va a quedar mejor Una vez realizado Todos estos dibujitos Que ya les digo Pueden buscarse una cartera Pueden buscarse algo Como para Eh Sacar el diseño Ah Lo que tengo es pegamento Para decoupage Y vamos a hacer El decoupage Como siempre ¿Sí? Para Explicarlo nuevamente Lo que hacemos es pegar Poner pegamento Para decoupage Las servilletas Recuerden que tienen La parte de atrás Tienen Dos papelitos Que hay que sacarlos Algunos tienen uno Sí Ponemos Y pinceladitas así cruzadas Porque tenemos Esos surquitos Ahí abajo ¿Ven? Vamos a poner bien Sacamos Los papelitos Que tienen Acrás la servilleta Acá tenemos uno Y acá el otro Apoyamos la servilleta Sí Yo siempre dejo excedentes Porque después Lo cortamos con lija Claro Tengo un papelito De estos transparentes Que pueden ser De alguna remera De alguna bolsa ¿Viste? Cuando te compras Y saco los excedentes Separador de milanesas También Separador de milanesas Ese también Ese está bueno Y voy Sacando Haciendo presión Sí Con esto Sacando los excedentes Del producto Y ahí Haciendo Presión Para que copie Todos esos dibujitos ¿Ven? Ahí ya van copiando Si quiero Puedo ponerle En donde no copió Tanto Entonces con el pincelito Voy haciendo Ese dibujito ¿Ves cómo va apareciendo? Un poquitito De paciencia Pero queda muy interesante ¿Ves cómo va saliendo ahí? En donde no copió Va saliendo Con un poquitito Arriba Le ponemos Acuérdense Sí Pinceladita cruzada ¿Ves? Claro Sí, sí, sí ¿Sí? Esto lo barnizamos Y queda divino Buenísimo Y te sugiero a vos No sé También se podría Hacer una pátina ¿No? También Para que resante más Bueno, en este caso sí Porque es una servilleta clara Acá ya Ya no porque aparte Es otra figura Claro, pero acá sí Tranquilamente Podríamos después De barnizar Acuérdense que las pátinas Siempre tienen que estar Barnizadas De barnizado Y podríamos hacer una pátina Para resaltar todo eso Una cosita más Que me quedó Sí Los dibujitos Los hacemos con la lapicera Que no funcione Que no funcione En lo posible O un bolillito Un bolillito que tengan Sí Un punzón Un punzón Lo utilizamos de costado Al punzón Para que no rompa Porque si lo usamos así Puede llegar a romper Lo que es el cartón Bueno ¿Te gustó? Bárbaro Buenísimo Está bárbaro Y yo te digo Estoy pensando En unos zapatos Unos zapatos así Tipo No sé De reptil Que parezca reptil Que parezca reptil De ese estilo Está bueno Está buena idea Está buena idea Bueno Grichu Muchas gracias Bueno Nos vemos Un placer Un placer este primer programa Junto a vos Igual para mí Y bueno Nos vemos la próxima Dale Nos vemos la próxima Seguimos con mucha más arte Eniarte El Encuentro Internacional De Arte Decorativo Cumple 20 años Vení a festejarlo Con nosotros Del 15 al 18 de mayo En Palacio San Miguel Informate en www.eniarte.com Todos cumplimos 20 años Con Eniarte Llegamos al fin De nuestro programa Pero antes De despedirnos Te queremos recordar El gran evento De este año Que es Eniarte Eniarte cumple 20 años Y lo festeja De un modo increíble ¿No? Así es Y lo va a realizar En el Palacio San Miguel Del 15 al 18 de mayo Ese palacio Queda en Suipacha 84 Es un lugar divino Un soñador Es una buena oportunidad Para que lo conozcan también También Sí Y lo bueno de todo esto Las facilidades que hay Para la gente del interior Así es Para trasladarse ¿No? Así es Pueden hacerlo Bueno en avión Por supuesto Tienen un convenio Con Aerolíneas Con Bueno Empresas de micros Y la gente que viene En micro Con Chevalier Después también sé Que Laura Los puede orientar En cuanto a los hoteles Que pueden Parar en la ciudad De Buenos Aires Saben Bueno Todas las habilidades Todo lo que se puede Hacer ahí ¿No? Sí Por supuesto Y aparte recordarles Que es un clásico Voy a dar en arte La premiación de pintura decorativa Que este año Es la intervención De un banquito Precioso Me imagino Todas las cosas Que se pueden hacer Luego tienen El concurso De mesas decoradas Y el concurso De cuadros Y objetos Y todo lo que podés Hacer ahí Desde Adquirir Insumos Hasta realizar Seminarios Sí Seminarios Y los hágalo y llévelo Hágalo y llévelo Presenciar alguna Clase demostrativa Y bueno Y mucho más Mucho más Así que bueno Hay que tenerlo en cuenta Agéndatelo Del 15 al 18 Y entra a www.nierte.com Y ahí vas a encontrar Las clases Los seminarios Los están Los productos Y todo lo que puedas hacer Muy bien Y en Facebook También tenés Eniarte Hay varios Que podés ingresar Y podés fijarte Tenés la fanpage Tenés Laura Craft Su Facebook personal Y ahí ya En este momento Estás subiendo Toda la información Así que no te la pierdas Muy bien ¿Nos vamos? Nos vamos Nos encontramos En otra oportunidad Espero que nos sigan viendo Y disfrutando Como siempre Todos los programas de artes Que tengas buena semana Y disfruta de la vida Chao Chau Chau Gracias por ver el video.